National Geographic, parte 2. Continuamos después de nuestra última derrota aplastante por parte de la bestia. La bestia procedente de un pueblo arcalco, tenebroso, oculto en las tinieblas. Un pueblo llamado Sereza. Un sitio inhóspito. Un sitio muy peligroso. Un sitio donde los más fuertes mueren y los más débiles sobreviven. Entre ellos, la feroz de la bestia que vamos a asesinar, o a intentar asesinar. Para comenzar, intentaremos tomarle a esta bestia, dónale de comer. Va, viendo la bestia, sacaremos uno de nuestros comer y procedemos a llenarlo. ¡Colomá!